Ustedes, los pendejos topos que se ponen a comparar de quién es el mejor pv pero del mundo, no tienen ni recontra remil ¿Qué mierda hago yo ahí? ¿Qué pedo? Comparar de quién es el mejor pv pero... ¿Qué mierda hago yo ahí, cabrón? Sprint opina sobre Dante, el mejor jugador de Minecraft pvp... a ver Antes... Antes... Era muchísimo más complicado Literalmente para que se den una idea, antes con Havik o Shadowne o lo que sea, jugábamos entre nosotros y decíamos No, mirá amigos, somos repetes comparado a Dante Así que, no sé, Dante era un puto dios del Minecraft pvp Ustedes, los pendejos topos que se ponen a comparar de quién es el mejor pv pero del mundo, no tienen ni recontra remil ¿Qué mierda hago yo ahí? ¿Qué pedo? Comparar de quién es el mejor pv pero... ¿Qué mierda hago yo ahí, cabrón? ...del mundo, no tienen ni recontra remil putísima idea de la historia competitiva Es por eso que digo, cada que me dicen que sí eres el mejor pvp, güey, nada que ver, cabrón ¿Y sabes qué es el problema? Ni siquiera somos nosotros Por ejemplo, Sprint no tiene la culpa de que a él se le idolatre Bueno, sí tiene la culpa porque es bueno, pero pues él no dice, yo soy el mejor, güey No, la culpa la tienen los morros que piensan que Sprint es el mejor jugador del mundo O las personas que piensan que Quesillo es el mejor jugador del mundo Casi escupe esto, sí, güey, qué pedo con el pinche Quesillo ahí Era Leon Bappe, este... Kevin y yo, ¿no? Claro que sí Soy bueno en Skywars Ahí sí te acepto que me digas que soy bueno en Skywars Pero otra cosa es que me digas, soy el mejor de pvp No Posiblemente lo más que llegué a ser del 1 al 10 fue un 8.5 y no es ahorita En pvp, únicamente en pvp, hablo de pvp A lo mejor lo fui en el 2020 Es que no sé, es que hubo temporada... 2016 también era medio bincecillo y buenillo Del Minecraft pvp Y me da una bronca increíble que me intenten comparar a mí con no sé quién y no sé quién Mientras no tienen ni puta idea de... Es que comparan cosas estúpidas como a Dream Dream no sé si sea malo en pvp Pero no es de los mejores Ni soñando ¿Quién realmente fue el mejor, boludo? Porque es verdad, el mejor fue Dante en BuilderHC ¿Qué vienen a comparar con un nombre? Ah, bueno, en BuilderHC puede ser que sí El chabón no lo mataba a nadie Nadie lo mataba Era un puto dios real Un puto dios real Es la única persona que alcanzó un elo de 2800 En todo el servidor competitivo Y después tenías una banda de gente que jugaba a pod pvp Que era una banda Sí, güey, no Me gustaría ver el clip completo A ver qué más dice Sprint La neta sí ¿BulloHC? Bueno, UHC en general Dante sí fue lo más Pero yo siento que pvp en general Este es muy bueno Muy bueno Mira el video ese Ah, sí, sí, sí Pues sí, es cuando llega a los 2800 de elo Es este Hasta ahorita caigo en cuenta quién es él Yo no sabía qué era él Es que este video No es como que lo vea a diario, ¿sabes? Cuánto tiempo que tiene que no lo veía Pero ve la diferencia Ese güey tenía 2200 Ya era una vergota O sea, ya tenía más de 2000 Y era señor Señor pvp Pero Dante 2773 Imagínense lo bonito que sería Un día reunirse todos los Pero en persona Gente que está involucrada en el pvp O que hizo algo para el pvp En persona Que se conozcan todos Bro Lo que me gustaba de Dante Era cómo temblaba el aim Tenía su manera peculiar de temblar El UHC a mí se me hace un nivel distinto A lo que se puede comparar otras cosas Es que había mucha rata en aquel entonces Porque cuánto cheater no pudo haberle cagado el elo a Dante Dante también jugaba Obviamente con su cuenta main Jugaba muy poco Con la que jugaba chido Era con otra No es que yo lo sepa O que esté 100% seguro Pero es lo más lógico, ¿no? Están de acuerdo que no se iba a pasar Todo el tiempo jugando con la main Y si lo hizo Sí es un dios Pero sí tenía que dejarse perder Pues Él sabía que no siempre iba a ganar Y hoy en día Si Dante tuviera esa jugabilidad Esa misma, esa misma, esa misma O cualquier persona tuviera esa jugabilidad Hoy en día Hoy en día Ya no es tan bueno O sea, en ese entonces Él llegó al 10 Llegó a ser un 10 Y el 10 no lo tiene nadie Más que uno Que era él Él traía la 10, bro Yo no me imagino la presión Que sintió ahí, güey Imagínate todo el chat Te está viendo Recibir todos esos mensajes Güey Te mueres de O sea, los nervios Yo lo hubiera quitado El pinche chat, cabrón De eso sí me acuerdo Que se quedó un cora Imagínate ya no tener Güey, ahí te cagabas No, beso A mí me gustaría Encontrar Que es imposible encontrar Un top chat De Minecraft Insanos por algo Uno de esos De los tops sería Dante llegando a los 2800 Versailles matando Al administrador Z-Black King Matando a Stimpy Ah, cuando Combo Dombo Versus Stimpy Que popularizó Lo de la L Todos poniendo L, cabrón ¿Por qué todos poniendo L En ese entonces No estaba tan popular Lo del L? O sea, este video Lo popularizó bien, cabrón Ve, güey Bueno, ahí no dejó Más tiempo, pero El Dreamer Versus el Versailles Este es un videazo, güey La neta, este es un videazo Me gusta mucho este video Me gustaba mucho verlo Fís急 Bastar Agma Lo Jie Voy No A B A